...que anotó Póquer en el estadio Artigas frente a Wanderer, cuando ganó por 4 a 1 y este es el comienzo del compacto que repasamos a continuación. Siete minutos, pase que viene del número 10 García, ve todo lo que hace, saca el pase y solamente la tiene que tocar y empujar, ante la valla defendida por Díaz Ruba Barrena, comenzaba ganando el equipo de Álvaro Porte 1 a 0 y este es el segundo, cuatro minutos más tarde otra vez, Joaquín Ceballos, gol del Ferdadino, centro de Gonzalo González, el anticipo del 24, Salta Cabrera, nada puede hacer, un poco de Arroba Barrena, y era una distancia importante para la juventud de la gente que no fue penal y no lo mal. Vamos a ver otro grito de los pederenses, minuto 29, otra vez Joaquín Ceballos, en ese momento dejamos su gol, minuto 9, la vez se pega dentro de este, el plantel de la selección de Guayao, y se va a llegar este deporte de Gonzalo González, son hombres que de Ceballos, en ese segundo lugar con el buen jugo del marcador, y era el 4 a 1, un póker para este delantero. El último póker en el fútbol uruguayo había sido el 22 de mayo del 2016, en un partido, Defensor Sporting 6, el tanque 5, con cuatro goles de... Pero se iba a encontrar juventud con este tanto, el error de Macuca, que se complicó a la hora de salir jugando, y Joaquín Ceballos es el que se proyecta, y el que define ante la salida de Jorge Mabapala, en el minuto 40, de la parte complementaria de contar con la juventud, el goleador, el presidente López Obrero, y se ponía en partido, el objetivo de jugar, ahora no fueron los que quedaban, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Le queda Alberti, Alberti, el primer palo Aquí en la pibe Va a sacar Damián González Para el pelo Ceballos Escapa de dos, se viene Ceballos Entra al área Ceballos Se fue cayendo Cuando quería sacar el látiga Segundo gol de Brian Acosta en el torneo Decimo noveno para el equipo apedrense Va Ceballos, luego del pase García Ceballos Se queda lamentando Ceballos Era la lotería, era el 5 a 1 Se acaba de salvar Rentista Alberti Viñas, otra vez para Alberti Deja seguir el árbitro Ceballos en el área Todo porque fue importante Cuando más difícil era el partido García contra la raya García rebota, le queda Ceballos La quiso colocar bien al 1 Daniel Rodríguez fue el árbitro Centro de Morelia El cabezazo de Ceballos Para la apertura Arrancaba movidito el partido Huracán no puede zafar La peina Ceballos El desborde Va a ser derrocha Y otra vez El pelo Ceballos Joaquín Definiendo con mucha tranquilidad Este pibe que debutó en primera división El Deportivo Maldonado Ahora hace igual Para la camiseta de Huracán Simple, ¿no? Pelota larga La bajaron de cabeza Este anticipo es clave La mandó al medio Y de vuelta al protagonista Para la defunción Este pase va a ser notable Porque el volante Huracán mira para un lado Se la manda al otro A Ceballos Deja por el camino a Trillas Y define Ante la presencia también del zaguero Para colocar El 2 a 0 de San José Dejo hasta los telos por el camino Y está Ceballos Definiendo muy bien Hoy estaba 1 a 1 Huracán lo iba a dar vuelta Una empanada del área La definición de Joaquín Ceballos Se estira a las forias Pero no puede quedarse con el latigazo Qué buen remate De media distancia De Joaquín Ceballos Estando así Para Huracán Que recordemos Rocha perdón Iba a poner el 2 a 1 Y el 3 a 1 El pelo Joaquín Ceballos Para la muy buena victoria De Huracán Que sigue El empate En el partido Quedarse con ellos Con mucha clase Cerca Papi Del Facil Te 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 Gracias.